Sí, la verdad que es la cuarta edición que se realizamos ya en el Seven Interno, Mario del Acevedo y va a estar muy bueno ya que este año también se suma la disciplina del hockey. Bien, imagino que para vos es algo especial el homenaje a tu abuelo también, ¿no? Sí, la verdad que es el cuarto año que le hacemos en homenaje a mi abuelo que es prácticamente un prócer para acá en el rugby de Catamarca y la verdad que sí, estamos muy emocionados en mi casa, en mi familia y vamos a disfrutarlo al máximo. En lo personal, ¿qué balance haces de este 2016? En lo personal, el balance de este año, la verdad que sacamos muchas experiencias en los juveniles. Se notó varios chicos, como por ejemplo el chico Carabuz, el chico Segura de nuestro equipo que ya llegaron al camino de tratar de creer el sueño de ellos, ser Pumas. En lo deportivo, ¿el equipo cómo lo viste? En lo deportivo, el club lo vi, la verdad no fue nuestro mejor año, la verdad que siempre tuvimos muchos mejores años, pero la verdad que a veces para renacer a veces es necesario morir un poco porque el club necesita algo de esto también. Y bueno, no está bien en lo deportivo quizás, pero en lo institucional se está creciendo y el sábado también va a haber la inauguración de la cancha de hockey. Sí, sí, este sábado inaugura la cancha de SP Sintético Las Chicas de Hockey y a la vez también se suman al 7 interno y la verdad que va a estar impresionante lleno en la cancha. ¿Invitas a toda entonces la familia de los Teros? Sí, quiero aprovechar ahora para invitar a toda la gente que quiera venir a pasar una excelente tarde, o mejor dicho, como decía mi abuelo, a pasar una buena tarde este sábado a partir de las 2 de la tarde en el Club Osteros. Los esperamos a todos. De los 4 años juego, desde que estoy en la provincia, y es un placer muy grande poder participar de estas cosas que hacen crecer al club y que uno puede devolver todo lo que aprendió desde que es chiquito. Así que muy contento por poder participar de este 7 y poder ayudar. ¿En lo personal qué significa Teros para vos? Y yo creo que para todos los chicos que estamos ahora en juveniles es nuestra segunda casa porque desde que tenemos 5 años, 6 años vivimos ahí. Ahora que estamos creciendo en infraestructura vemos que es todo mucho más fácil, pero nosotros estábamos desde que no teníamos nada y ahora estamos muy contentos de poder contarlo con lo que tenemos. No es mucho lo que tenemos, pero la verdad con lo poco que tenemos somos muy felices, que cuidamos mucho al club, queremos mucho y por eso estamos contentemente ahí. ¿Este año ya con experiencia en primera división también? Todavía no, me tocó un plantel superior pero todavía no en primera, pude jugar en lo que sería intermedia, pero sí, contento por lo que se me dio en lo deportivo, pero ahora para terminar un buen año, para cerrar un buen año, está bueno relajarse así. Dejalo un mensaje a las familias de Teros. Nada, que vayan todos a disfrutar el cierre del fin de año porque está la cena también, poder terminar un día y una noche espectacular y que sigamos como estábamos todos juntos, que hacíamos a crecer como lo venimos haciendo.